si tienes chocolate en tu casa este es bien facil este es un patrón clasico dos circulos entonces como hago como una buena puntita bajar centro cuatro veces voy a hacerlo un poco mas tambien si limpia la punta lo vas a hacer fuera y puedes darle una curva y termina en el centro y que está bien voy a ir para este que me hace ¡Gracias!